En el barco, pasaron igual, en la vuelta obligado En la vuelta obligado, sí, sí, adentro Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen, con sus banderas Malaya con tantos barcos, quien los pudiera, quien los pudiera Quien los tiró a los gringos, una gran siete, navegar tantos mares En irse al cohete, que digo, en irse al cohete A ver, chepajo, alechagüe Gobernadores, gobernadores Que no pasen esos maulas, paran al norte, paran al norte Angosturas del quebracho, de aquí no pasan De aquí no pasan Pascual, echagüe los miles, Mancilla los mata Mancilla los mata Que los tiró a los gringos, una gran siete Navegar tantos mares En irse al cohete, que digo, en irse al cohete Bueno, muy bien, gracias Danilo Al contrario Muy lindo, lo vamos a seguir escuchando en el segundo bloque a Danilo